Así que 3 a 0 ganó estudiantes, bueno, felicitaciones también para el equipo platense y la mala sería que el otro equipo platense, Gimnasia, volvió a perder Volvió a perder Y bueno, 1 a 0 contra Tigre Tigre, un equipo que acaba de ascender a primera división El Tigre, digamos que casi no lo conoce nadie, vamos a decir así, no lo conoce como él No, pero tiene bastantes hinchas, tiene banca, Tigre, ¿no? Muy bien, muy bien Acá no queremos preguntarle a Matías, indagar mucho más del tema de Gimnasia Tigre ¿No tiramos más onda? No, no, ya está, es 0-1, 0-1 no tocamos más el tema El técnico de Gimnasia se fue silbado, Maturana se fue silbado después de ayer cuando terminó el partido Y bueno, esa es también un poco la desazón que tienen los hinchas Porque hay de perder y perder y venir en racha negativa Esperemos que...